Hola chicos, hoy tenemos por aquí por canal. Hoy quería grabar un vídeo porque no he grabado casi ningún vídeo, así que no. Bueno, ya sabré que ahora mismo estoy en una casa de colonias con las dos frías y bueno, aquí estoy a Linteras, ¿vale? Y bueno, de la casa de colonias y así es como una habitación un poco. Y bueno, ahora mismo yo no he dejado el móvil y ahora haré una actividad, ahora mismo, con mi monitora y esto. Y bueno, ya está, solo es esto. Bueno, ya enseñaré otro vídeo enseñando mi cama, ¿vale? ¿Vale? Y por de otro lado, fijar el puto rojo aquí para seguirme y fijar la campanilla para no perder mi hostillos míos. Y un besito a todos. Y muchos likes, todos mis vídeos.